es que se fue, se le iba a pedir trabajo señor, aquí es donde usted está necesitando trabajo sí señor, aquí es donde estamos necesitando trabajadores y como todo mal trabajador, ¿qué es lo primero que pregunta? dígame una cosa, ¿y como cuánto pagan? bueno, al comienzo usted estará ganando como unos 500 mil pesos pero ya dentro de unos 3 meses yo creo que iré a por el millón de pesos ah bueno, gracias, vuelvo dentro de 3 meses pues sí, pastor, es que yo tengo un vecino que es muy, muy mal geniado ¿en serio? sale al balcón sí, muy mal geniado ese vecino que yo tengo el otro día era como las 11 de la noche o como las 12 de la noche de pronto sentí que golpeaban así duro en la pared ¿no? sentí que hacía así y me decía un poco de groserías uy, caramba uy, sí, fue muy horrible me pegué un susto tan horrible que casi se me cae el taladro le dijo la campesina al campesino mi amor, asómese allá al establo que está el burro corriendo detrás de las cebras sí, sí, se asomó y estaba el burro corriendo detrás de un poco de cebras gritando quítense la pijama, mi amor quítense la pijama mafitas dijo un tipo, dijo un tipo ¿cómo se atreve usted a decirme que yo soy una persona rara? ¿cómo me va a decir que yo soy una persona rara? espere que salga del frasco y verá oye, espere yo raro no soy en la nocturna ahí mismo donde le hacen las preguntas de ráfagas de preguntas de cultura general la señorita mi república está estudiando la señorita mi república en la nocturna y entonces una compañera le dice amiguis tú que eres la inteligente del grupo ¿me ayudas? ay, ¿qué te dije desde el primer día que entramos aquí al salón? que yo estoy para ayudarle a usted grupo de brutas yo les ayudo por algo soy la más inteligente del salón a ver, dime tú que eres tan buena para la ortografía ay, yo mira, yo yo, yo yo tengo mucho conocimiento en la vida pero para la ortografía soy muy muy inteligente a ver dime amiga ¿cómo se escribe viaje? ¿con B pequeña? ¿con B corta? ¿o con B larga? ay, Dios mío qué difícil es ser la inteligente del grupo pues si el viaje es corto lo escribes viaje con B corta si el viaje es largo lo escribes con B larga ah, gracias oye, ¿y si el viaje es de ida y vuelta? pues lo escribes con W, boba yo no sé qué van a hacer ustedes cuando yo ya suba de grado y ustedes se queden aquí repitiendo se quedan sin su amiga la inteligente que les hace las tareas por eso se rajan es que estaban hablando los dos gallos tapados y uno le dijo al otro ay, no gallo tapado ay, no es que todas las mañanas yo amanezco muy cansado gallo tapado muy cansado porque es que resulta que yo estoy ay, gallo tapado estoy soñando que yo me suba en una bicicleta y empiezo a recorrer la ciudad en bicicleta así haciendo ejercicio entonces cuando me levanto ay, no me levanto tan cansado y dice el otro gallo tapado ay, bueno a mí me está pasando algo parecido en el que yo todas las noches estoy soñando que me doy de rumba con una rubia y con una morena ay, no yo con esas dos hembras y las dos invitándome voy a pasar el rato a pasarla bien chévere pero entonces la rubia dice ay, no conmigo y la morena dice ay, no conmigo y la rubia dice ay, no conmigo y la morena dice ay, no conmigo y así me la paso toda la noche ay, gallo tapado y amanezco muy cansado ay, pero si se da cuenta como es usted, ¿no? pues, ¿por qué no viene y pasa por mi casa? y yo me quedo con la rubia o con la morena y ahí las compartimos no, yo he ido yo he ido pero es que cuando voy me dicen que usted salió a montar bicicleta hay algunos que les gustan mucho el gallo tapado es que tenía problemas el viejito porque jugaba muy bien al golf ¿no? y entonces tenía problemas de vista o sea, no veía dónde caía la pelota y llegaba siempre bravo la abuelita le preguntaba ¿cómo le fue viejo en el golf? muy mal es que no me gusta porque últimamente le pegó la pelota y la pelota se va pero no es que no alcanzó a ver dónde está esta vejez mía eso por más que me ponga agafando me doy cuenta dónde cae porque no te llevas a mi hermano él está igual de viejo que tú pero él tiene buena vista ah, sí buena idea me voy a llevar a tu hermano que tu hermano tiene buena vista sí señor al día siguiente se fue a jugar golf con el cuñado y estaba ahí así le pega la bola y le pregunta al cuñado ¿te diste cuenta dónde cayó Arturo? y Arturo le dice sí, sí, sí ya vi dónde cayó ya vi ¿dónde? ya se me olvidó es que le dijo noé no el del arca de noé el del arca de noé sí el que subió toda clase de animales al arca ese el del diluvio sí correcto entonces es que le dijo le dijo noé a la esposa le dijo a ver amor por favor tienes que subir al arca porque ya empezó a llover a ver venga y le dijo la esposa no noé acabo de ver una cucaracha a ver cómo te explico de qué se trata esto a ver cómo hago yo me sabe un cuento yo me sabe un cuento que yo me sabe un cuento se lo voy a contar yo me sabe un cuento yo me sabe un cuento yo me sabe un cuento se lo voy a contar que una vez Que una vez Iba la pantera rosa ¿Conocen la pantera rosa? Sí, sí, sí La pantera rosa Iba manejando el carro ¿Se acuerdan cómo empezaba la pantera rosa? Manejando el carro, manejando el carro Y de pronto se atropelló Al inspector así Iba pasando el inspector Y la pantera rosa lo atropelló Y se bajó la pantera rosa Y se quedó mirando al inspector Y dijo Ah caramba, ¿será que se matará? Tará Tará, tará, tará Tará Tará, tará Tará, tará Matará Tará En una librería Llegó un tipo y dijo Buenas señor, hágame un favor ¿Dónde puedo encontrar libros sobre el mal gusto? Y le dijo el que estaba atendiendo Lo siento señor, pero en gustos no hay nada escrito Le preguntó el psiquiatra al loco Le dijo, dígame, usted está ¿Por qué está aquí? ¿Por qué lo trajeron? ¿Por qué lo trajo su familia aquí al hospital psiquiátrico? Doctor, doctor Lo que pasa es que Es que creen que yo estoy loco Pero yo no estoy loco Ok, usted no está loco ¿Y por qué lo trajeron? Pues porque me gustan los tenis ¿Por qué? Porque me gustan los zapatos tenis Los tenis ¿Por eso lo trajeron? Sí señor, es porque me gustan los tenis No A mí también me gustan los tenis Ay, a usted también le gustan los tenis, doctor ¿Cómo le gustan? ¿Fritos o asados? Para mí me gustan así ¿Usted qué es lo primero que se come? Ha 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 Gracias.